Al parecer tenemos otro error en otra maquina prácticamente no, paré otra maquina que llegó, llegó otro error, esta maquina estaba jalando según y ahorita vamos a checarla a ver que hace, vamos a prenderla A prenderla, marcó que detectó el disco duro, pero vamos a checar la configuración, aquí vamos a entrar a este System, o se llama la opción, se llama System Setup, vamos a entrar a esa opción A ver que nos dice va Ahí enter, vamos a esperar a ver si Ahí entró Vamos a checar ahí las opciones que están aquí ¿Verdad? Vamos a ver, a ver ¿Qué me marca ahí? Ok, voy a checar los Drives Aquí no quiero el Drives Primero Ahí están Ahí me marca que todas las opciones, por ejemplo los Drives, los que están en la computadora, están todos habilitados, ¿verdad? Dicen que está el SATA 1 El 3, el 2, el 0 El 3, el 2, el 0 Y el external, SATA también dice que están habilitados Vamos a checar a ver si detecta el disco duro Ok, aquí Vamos a ver si se detecta el disco duro, ahí está me da el disco duro, ese que es TI Y SATA 3, creo que es el, el SATA 3, ese creo que es el que está mero bajo, es el, es el disco duro Y vamos a checar acá porque creo que tengo un lector, un dispositivo, bueno, a ver Ahí dice, un DVD R del U, ahí dice que SATA es 1, es el 1 Así creo que está, ¿no? Ajá Y abajo Según Es el 3, es el disco duro según Así lo entiendo, no, no va a aplicarle nada, simplemente vamos a aplicarle ahí y cerrar Porque me marca alguien que el disco duro si lo está agarrando, aquí está este, este es el disco duro Este Vamos a ponerle ahí, la opción de cerrar porque dime si detecta el disco duro Va a aplicarle F12 otra vez Ahí está entrando, vamos a ver qué hace Ok, ya me detectó el disco duro Voy a aplicarle la opción Es el que ataría aquí para que entre con la opción de disco duro para que entre al Windows A ver si quiere entrar, enter Esperemos, a ver que, a ver si entra Ok, alerta Ok, alerta Uno de los más drives, no sé qué tanto dice de los drives, o sea, en las configuraciones de los drives no está bien hecha Ok, ponga F1 para continuar, vamos a ponerle F1 para continuar F1 Vamos a ver si quiere entrar, ahí dice que si va a entrar ahí y vamos a aplicarle F, en F Windows 7, enter Esperemos, dice que va a entrar normalmente con Windows Pero ahí están otras opciones diferentes, ¿verdad? Vamos a ver Modo Save Y otros con Red Y otros con Comando Vamos a agarrar la O, esta que está aquí Vamos a estar dando Windows, ahí está Vamos a ver si se solucionó el problema Y no sé si el problema puede ser que el Windows se haya dañado por algún factor, ¿verdad? Ok, no vamos a poner más, ahí vamos a poner el, el password A ver si quiere entrar Igual, ¿verdad? Ahí entró, vamos a entrar a ver si carga bien, ¿verdad? Tienen que cargar todos los elementos que están ahí Eh, en la pantalla, o sea Los, los, los accesos directos de cada programa Ahí entró, prácticamente, creo que ya, ¿no? Lo que me estaba marcando ahí no estaba en entrada, pero si entró ahí va, ahí estaba ¿Verdad? ¿Ahora? ¿Sí?